El Padre, Hijo y Espíritu Santo Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad En un momento de silencio ofrecemos al Señor esta Eucaristía Vamos a pedir especialmente en esta Eucaristía Por el eterno descanso de Arturo Molano Que cumple ocho años de fallecido Y de Félix Molano Que cumple un año de fallecido Oremos Oh Dios, que abres la puerta de tu reino A los que han renacido del agua y del Espíritu Acrecienta en tus siervos la gracia que les has dado Para que limpios de sus pecados No se vean por tu bondad privados de tus promesas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, dijo Esteban al pueblo Y a los ancianos y escribas Duros de cerviz Incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo Lo mismo que vuestros padres ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo Y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado Recibisteis la ley por mediación de ángeles Y no la habéis observado Oyendo sus palabras Se recomían en sus corazones Y rechinaban los dientes de rabia Vio Esteban, lleno del Espíritu Santo Fijando la mirada en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios Y dijo Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Dando un grito Extemptorio Se taparon los oídos Y como un solo hombre Se abalanzaron sobre él Lo empujaron fuera de la ciudad Y se pusieron a apedrearlo Los testigos dejaron sus capas a los pies De un joven llamado Saulo Y se pusieron a apedrear a Esteban Que repetía esta invocación Señor Jesús Recibe mi espíritu Luego cayendo de rodillas Y clamando con voz potente Dijo Señor No les tengas en cuenta este pecado Y con estas palabras murió Saulo aprobaba su ejecución Palabra de Dios A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre Dirígeme y guíame A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me librarás Yo confío en el Señor Tu misericordia sea mi gozo Y mi alegría A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Haz brillar tu rostro Sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia En el asilo de tu presencia Los escondes De las conjuras humanas A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu El Señor esté con vosotros Del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo El gentío dijo a Jesús ¿Y qué signo haces tú Para que veamos Y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron El maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Jesús les replicó En verdad En verdad os digo No fue Moisés Quien nos dio pan del cielo Sino que es mi Padre El que os da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor danos siempre De este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed jamás Palabra del Señor Hermanos Hoy comienza El discurso del pan de vida Y el Señor nos presenta Pues aquí directamente Desde la primera lectura Que nos llama Duros de cerviz Incircuncisos de corazón Y de oídos Nosotros resistimos Muchas veces A la voluntad de Dios A la nuestra no La nuestra Nos gusta ¿Verdad? Pero no sabemos Si es voluntad de Dios Por eso el Salmo Nos ayuda A entrar en la voluntad de Dios A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu ¿Qué quieres tú Hacer con mi vida? Yo sé Que tú eres un Padre bueno Y si eres mi Padre Y eres bueno Todo lo que me das Es bueno Que Padre Que su hijo le pide Un pan Le da una piedra Ninguno Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar cosas buenas A vuestros hijos Mucho más Vuestro Padre del Cielo Por eso hermanos Este encomendar Nuestro espíritu Nuestra vida Al Señor Es dejar Que Dios Sea Dios En nuestra vida Señor Haz mi vida Como tú quieras Haz mi vida Como quieras Porque yo sé Que tú me vas a hacer feliz Pero de verdad Me la juego Me la juego Te doy mi vida Haz lo que quieras Esto es entregar La vida al Señor O sea Todo lo que hagas Está bien Y te pido Que me concedas Aceptar lo que me vas dando Porque habrá cosas Que no me gusten Pero habrá cosas Que si me gusten Bueno Todo Que el Señor Nos conceda Aceptarlo Esto es muy importante Y tiene relación Con este Evangelio Con este discurso Del pan de vida Ayer decía El Señor En el Evangelio No me seguís Porque penséis Que soy el Mesías Sino porque os he dado De comer Me seguís Porque os he dado De comer Y muchas veces Podemos seguir A Jesucristo Como religiosos Naturales Con religiosidad Con sentimentalismo Para que el Señor Nos haga el milagrito Porque qué bueno Es tener De amigo A un hombre Que da pan A los pobres ¿Verdad? La misión de Cristo No es esta La misión de Cristo No es ni curar Ni dar pan Ni dar la vista A los ciegos Porque si no Cristo es un fracasado Lo hizo solo Tres años De su vida Y no nos ha dado Poder a los presbíteros Para curar A un enfermo De cáncer Lo hace él Si quiere Pero yo no me pongo Las manos Y quedas curado No Ni puedo inventarme El pan Ni puedo hacer Que no puedo Multiplicar el pan Ni el dinero Para poder darlo A las personas Tampoco Entonces Jesús Es un fracasado Si esa era su misión Sí Pero es que esa No era su misión Yo soy el pan De vida El pan Que da la vida Quien coma De este pan Tendrá vida eterna Vivirá para siempre Esta es la misión De Cristo Esta es la misión Hermanos Fíjate que ciegos Estaban ¿Qué signo haces tú Para que veamos Y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Porque Moisés Pues nos dio el pan Pero tú No se acuerdan Ni siquiera Que les acaba de dar Dos días antes O un día antes A cinco mil hombres Han multiplicado el pan Ni siquiera Son ciegos No se dan cuenta La obra que el Señor Está haciendo en su vida Como nos puede pasar a nosotros Y hoy la pregunta es clave Hermanos ¿Qué pan Estamos comiendo Que creemos Que nos da la vida? ¿Qué pan nos está Que creemos Que nos está saciando Y no nos sacia Nos da más hambre ¿Qué pan? Porque puede ser el poder El prestigio La sexualidad El amor al dinero Tu familia Tus afectos El ser alguien Lo que sea El que te aclamen Que te aplaudan Que tú eres estupendo Siempre buscamos La aprobación de todos Todo lo que hago Que todo el mundo Esté contento Que todo el mundo Esté bien Y me diga Que yo soy un tío estupendo Maravilloso Ese es tu pan O tu pan De verdad Es Jesucristo Pues si tu pan Es Cristo Cristo es un fracasado Míralo Ahí está la cruz Este es tu pan Y si tú y yo Este pan Tiene una Una misión Grandísima Y es que te convierte A ti en pan También Si tú comes este pan Tú te conviertes En este pan En Cristo Si tú comes a Jesucristo Tú eres Cristo Por lo tanto hermanos La misión nuestra es Dar la vida Morir Alimentar a otros Para que otros Tengan vida Y nosotros Muriendo No nos quedamos en la muerte Porque Cristo No se quedó en la muerte Sino que Pasamos a la vida eterna Tenemos vida eterna Somos felices Feliz Porque el que da la vida La tiene La tiene El que se la guarda La pierde Pues ánimo Que el Señor nos conceda En este tiempo pascual Dar la vida Dejarnos comer Por los demás Déjate comer Por los demás Tu esposo Cómo va a comer A Cristo Tu esposo Cómo va a comer A Cristo Si no creen nada No ve las misas No iba a misa Tampoco No creen absolutamente nada Pues a través tuyo Dejándote tu comer Por él Muchas veces Aceptando la injusticia Que te hace Rezando por él Amándole Que así sea hermanos Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos Recibe Señor Las ofrendas De tu iglesia Exultante Y a quien diste motivo De tanto gozo Concédele disfrutar De la alegría eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los ángeles Y los arcángeles Los coros celestiales Te cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Y elevando los ojos A ti Padre Padre Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Toma Y come Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Y elevando Y elevando Los ojos A ti Padre 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 Pronunció La bendición Lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Toma Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda A tus hijos Arturo y Félix A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Te pedimos Que así como han compartido Ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección La gloria de la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Bárbara San Pedro Claver Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor La paz del Señor Este con todos vosotros Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna De que entres en mi casa Oremos Mira Señor Con bondad A tu pueblo Y ya que has querido Renovarlo Con estos sacramentos De vida eterna Concédele llegar A la incorruptible Resurrección De la carne Que habrá de ser glorificada Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y con vosotros Permanezca para siempre Que tengáis un buen día Podéis ir en paz Gracias Gracias.